Hay comunicado de un amigo que advirtió de la situación que se estaba dando puntualmente con el cierre de la dirección de tributo. Nosotros teníamos anuncios, lo que no sabíamos es la situación que nos íbamos a encontrar con el tema de los planes de refinanciación. Inmediatamente se le comunicó al intendente y se firmó una nota, firmamos una nota en conjunto solicitando la autorización para una prórroga exclusiva y transitoria para poder cumplir con las exigencias que veníamos llevando. Había muchísima gente que estaba haciendo los planes de refinanciación y bueno, teníamos que dar respuesta. Y lo logramos, hoy se nos comunicó que estaba habilitado el día 7 y 10 de enero para cumplir con esa exigencia. ¿Y por qué el 7 y 10 de enero? Porque a partir de hoy, esta noche, el 31, hasta el día 6, hay lo que se llama el apagón del sistema, que se utiliza para actualizar toda la parte informática, inclusive para incorporar las nuevas patentes de rodado del año 2022. Y en ese momento no se puede realizar trámites de licencia de conducir, ni registro de vehículos, a nivel nacional. Y bueno, pudimos lograr eso, que para nosotros nos parece muy bueno para la población de Maldonado, inclusive de mucha gente que viene de extra departamental, que tratan de alguna manera poder lograr, en base al trabajo que realizan los funcionarios de la Intendencia, poder facilitar y concretar los planes de refinanciación para deudas que de repente les salvan un bien que es parte de su patrimonio. Planes de refinanciación son a nivel nacional. Si bien es cierto que se circuncribe un poco los exteriores, se trata de darle prioridad a los departamentales, también se hacen planes de refinanciación de otros departamentos. Los días habilitados ahora exclusivamente para el departamento Maldonado son 7 y 10 de enero.